Y yo ni siquiera entendí cuando entré a Big Brother que Big Brother era el gran hermano. Hay hasta policía del pensamiento adentro de Big Brother, entonces adentro del gran hermano. Entonces, igual que con el dador, hay policía del pensamiento, amigo. Los años pasan y no te puedes quedar estacionado, básicamente. El pato que vas a conocer ahorita o con el que vas a hablar ahorita... No es con el que interactuaba antes. No es con el que interactuaba. Claro. Es más, no es ni el que era ayer. Ni la primidia antes es la de ahora. Porque las vivencias, los aprendizajes, los tropiezos... Los golpes, el dolor... Te hace diferente. Claro, las traiciones, te lastiman, te roban... Te das cuenta de mil cosas, pero ese ser humano es el que yo quiero presentarle a la gente. Porque, bueno, vamos a hablar más adelante de eso, que ahora eres un total servidor público. Mira, apenas ahora estoy entendiendo la frase, una de las frases más importantes que hay en la humanidad, que es del principito que quizá lo leía a los 13 años y lo he vuelto a leer, lo he vuelto a leer, lo he vuelto a leer. Lo verdadero es invisible a los ojos. Solo se puede ver con el corazón. Totalmente. Y hasta ahorita lo estoy empezando a entender. ¿Cómo que puedes ver con el corazón? Pues es con lo único que se puede ver. Así es. Y es lo que realmente uno tiene, ¿no? Así es. Esa es la esencia, ¿verdad? Del ser humano. Y Jean-Paul Sartre que dice, uno hace lo que puede con lo que hicieron de él. Para mí esa es la frase más grande que existe en la humanidad. Porque tú no puedes hacer lo que yo hago, ni yo puedo hacer lo que tú haces. Porque cada quien tiene sus circunstancias, ¿verdad? Uno hace lo que puede con lo que hicieron de él. Y su realidad es con lo que sucedió en tu vida. Pero principalmente, bueno, y al inicio de todo esto, que no sabíamos quién eras, entras en un lugar donde se dijeron tantas cosas de ti y tan expuesto. Porque la verdad es que yo no sabía nada de ti, no sabía quién eras. Y yo creo que mucha gente en nuestro país. Pero sales y estás tan expuesto ahora en el foco público y en el ojo público todo el tiempo. ¿Y cómo podías lidiar con todo eso, Pato? O sea, como ser humano, te lo digo. No me refiero. Porque en ese momento no estabas en el medio, digamos, no eras como artista, por decirte. Porque luego ya uno cuando está en el medio, pues la gente sí te cataloga como artista, la verdad. Entonces, en ese momento que no estabas en la artisteada, ¿cómo Pato Zambrano, de haber sido solo una persona, pasa y brinca para ser tan conocido? Y tuvo que hacer un impacto para ti, personal. Fíjate que fue un impacto muy fuerte cuando sales de Big Brother y te das cuenta que te conocen 8.5 de cada 10 personas. Esa fue la cifra, la estadística que sacaron. Y es Emilio, el día que me llamó a su oficina para felicitarme, me dijo, eres la persona con más rating en la historia de la televisión, el día de tu salida. Porque este programa, pues todo el mundo lo esperaba. Es un programa que ahora, después de 21 años, la gente lo sigue recordando. Mucha gente como que juzga o te crucifica por esto. Pero Big Brother... ¿Es un experimento? No, pues... La verdad, era la primera vez que sucedió algo así en nuestro país. Es mucho más allá. Big Brother es un libro de George Orwell que se llama 1984, que es una realidad y que están poniendo a prueba a los seres humanos para ver qué tal se manifiestan, qué tal viven y qué tal se comportan en biosferas. Entonces, a nosotros nos aventaron a un, pues prácticamente a un experimento inimaginable. Ya los que fueron al 2 o al 3, pues ya iban por fama, ya iban por lo que ya sabían lo que había. Sí, sí, pero el primero, el parteaguas. Pero entras... Yo había leído George Orwell porque mi abuelo me regaló George Orwell desde Rebelión en la Granja, 1984. Y yo ni siquiera entendí cuando entré a Big Brother que Big Brother era el gran hermano. Hay hasta policía del pensamiento adentro de Big Brother. Entonces, adentro del gran hermano. Entonces, igual que con el dador, hay policía del pensamiento, amiga. A nosotros, Big Brother, fíjate lo que te voy a decir. Yo me sentaba a ordeñar la vaca todos los días a las 6 y media de la mañana. Chenta, chenta. Chenta. Porque si no, no comía el resto de mi equipo. Ajá. Entonces, tengo un hermano que es prácticamente mi sangre, que es Eduardo Orozco. El Doc. Oye, ¿sabes que lo tuve en otro podcast y también hablo bien bonito de ti? ¿Cómo no va a hablar bonito de mí? Bien bonito de ti y te quiere mucho. ¿Cómo no? Sí. Le mando un saldo. Es bien tramposo. Nos sentábamos, porque te estoy hablando de la policía del pensamiento. Ajá. Para que no veas que me fui a otro lado. Ajá. Nos sentábamos en la vaca cuando iba a haber nominaciones. Ajá. Y entonces, es bien, es extraordinario este muchacho. Y me decía, oye, es Patricio. Así habla, ¿verdad? Oye, es Patricio. Y tú, ¿qué opinas del rasta? Y entonces, si le dabas tres ordeñadas a la vaca, es que le ibas a dar tres puntos. Pero Big Brother nos veía. Ajá. No estén hablando esos compañeros. Y nos mandaban hablar al tal. Entonces, realmente Big Brother no fue un juego. No, claro que no. La gente lo tomó quizá como juego. Nosotros no sabemos qué horas eran. Yo estuve 103 días adentro de esa casa. No, te voy a decir que afuera el público tampoco lo tomábamos como un juego porque realmente estábamos viendo lo que estaba pasando con cada vida de cada uno de ustedes. O sea, y era ver toda la audiencia en ese momento y también en el tiempo de nominación. Gracias.